Empezar esto y esta tarde con alguien que me encantaba conocer y nunca había conocido En tantos años trabajando, obviamente, lectura, trabajo, teatro, cine, televisión, todo Pero lo tengo acá, Juan Gil Navarro, cheers, chin chin, chin chon Una tarde de vino, creo que me dijeron y no me acuerdo, pero sé que es un blend Bien ¿Te gusta? No, empezar así, Miriam Borracha, sí Gracias, por la invitación y por el vino Uno siente, ¿no? Estos sabores y vos decís Muy rico Qué rico Sí, es la argentinidad Estamos en un lugar lindísimo, en pleno Palermo, espera, me olvidé el nombre Yo casi digo Aldo Ay, no, Aldo, estamos El lindo chivo de otro lugar Sí, bueno, sí, en Aldo, váyanse Fuera Pero lo va a decir, Juan, ¿dónde estamos? Overo Overo No, es un lugar maravilloso de estos que es como un splash, siempre digo, Buenos Aires Vas caminando por los diferentes barrios y quizá uno recordaba cuando era más chico y eran casas y casas y casas Y se transforman en estos bares que tienen la terraza que está de moda, los salones donde la gente vivía, que eran cuartos y todo eso Entonces me encanta, gracias por recibirnos acá, hacemos chistes todo el tiempo Todo el tiempo, pero estamos en Overo Bar Salud ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Considerando el comienzo de la pospandemia o este ratito antes de que tengamos tercera, cuarta, quinta ola Bien ¿Y tuviste COVID? Tuve COVID, sí ¿Pasó cómo? Me relajé, fui a una fiesta de cumpleaños sobre mediados de diciembre del año pasado Ok Y era al aire libre y todo, pero circulaban varias copas y me fui con la cumpleanera y la cumpleanera también tenía COVID Así que calavera no chilla Muy bien, muy bien, te la bancaste bien Sí, sí, me tocó, no grave, pero moderado Y estuve unos días ahí con una fiebre rara Sí, ¿y qué te pasó en ese momento? O sea, cuando te enteraste como todo el mundo Me gusta preguntarlo porque son reacciones que nunca tuvimos en la vida Yo había terminado una primera temporada de una serie de Netflix llamada Puerta 7 Puerta 7, claro Y estaba encarando la segunda temporada Ajá Una jefa, querrás decir Guillermo cambió al jefe de seguridad, metió una mina de su confianza Esta mina no tranza La ecuación es simple Si la barra no tiene dinero, no tiene poder Los muchachos no son tan malos Hable con ellos, negocien La reventa de entrada Los trapitos que tienen afuera del estadio El tema era meternos con la compra-venta de jugadores Ahí está la torta para la barriguita Y en ese recreo de dos o tres meses había estado desarrollando una serie Y me fui con mi representante a tratar de venderla a España Mirá qué bien Curiosamente trataba de venderle a todo el mundo que tenía que ver con una... Lo que yo contaba era, y decía, bueno, imagínense una pandemia de venganza ¿Usabas esa terminología? Sí, 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 tal cual Y la gente me miraba y me decía, no, no puedes salir Ah, mirá vos Sí, y la serie ¿Y de dónde salió esa palabra? ¿Por qué? ¿Sentiste que era como una cosa como... Porque en realidad... Como un agujero negro Sí, yo venía ya hace rato coqueteando con la idea de ponerme a escribir Y si bien hay una cantidad de cosas que yo no conozco de estructura dramática Tengo un par de amigos que sí Y en ese momento, y con un amigo autor Empezamos a desarrollar una historia Que tenía que ver con el periodismo también Heredado también de... De tu padre De la curiosidad de mi viejo Bueno, mi curiosidad, mi viejo, aparte de ese curioso, era periodista Claro Y bueno, se me había ocurrido desarrollar una historia Total, que iba y les vendía esa historia Pero yo arrancaba todo mi speech con eso Imagínense una pandemia de venganza Que no se puede parar No, no, no Y me miraban con cara de... ¿Una qué? Nada Tres meses más tarde estábamos todos guardados ¿Qué tenemos? ¿Otra vez? ¿Se salió? Ah, tenemos las tetas Qué bueno Pensé que era algo peor No, 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 porque no, no, pero no, 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 no Ah, ese es el 40% de hombres que nos mira Claro Ah, qué suerte Para ustedes, muchachos Sí ¿Qué tengo que mostrar yo ahora para el 60%? Mirá Seguir hablando Ok Claro Me gustaría que me cuentes un poco lo de tu padre O sea, trabajó, no en la Argentina, sí en la Argentina Y en Europa, ¿en dónde? En realidad O en Estados Unidos Cuando yo era muy chico Se fue durante No sé si Dos meses No, a ver Sí, yo ya había nacido Y mi hermana también Y él se fue Ahí un poco después del golpe militar Porque su plan era rajarse de acá Ok Estaba en lista, negra Ok Y se fue tres meses Y después volvió Ante, nada, una serie de cambios Y se separaron con mi mamá Pero el plan era irnos para allá Y estuvo trabajando en España Y... ¿Dedujo periodismo político? Sí, periodismo político Sí Ajá Y antes había tenido también ahí una pequeña como Corresponsalía Me contaba cosas que había hecho en Nueva York Pero su... Y pasó por varias agencias Este... Y sus últimos años Últimos y largos años fueron en DIN Como corresponsal de DIN en el Congreso Ah Bien Así que... Sí Y eso a vos no te fue gestando Bueno, sí Sí, porque sos un... Sos una persona muy preparada Sí Soy preparado para tomar vino Bueno, sigamos tomando vino Pero más allá de eso No, no, no Me parece que tenías una base elevada en casa Y yo siempre siento eso, ¿no? Que cuando hay una base elevada El que tiene la oportunidad Y que tiene obviamente todas las condiciones Para subirse a eso Es muy bueno Me parece que eso te dio un piso a vos Después con la elección de ser actor Que fue muy jovencito también Sí Pero es que mis viejos Mi vieja y mi viejo Eran los dos muy curiosos Y la meto a mi vieja en esto Porque mi vieja tiene espías Mi vieja no ve muchas cosas Pero tiene espías que le dicen Che, habló más de Manolo que de vos Entonces aclaro esto Para que las espías Le vayan a contar Que también hablé de ella Me encanta lo de tener espías Qué muy buena estrategia Sí, sí, sí O sea que está informada Me dijo Sí, bueno, pero hablaste más de tu padre que de mí ¿Y quién te lo dijo? No, porque fulana estuvo mirando tal nota O leyó tal cosa Pero bueno Todos eran muy curiosos Y a los dos les gustaba mucho, mucho leer Mucho Y les gustaba mucho la poesía a ambos La biblioteca de mi viejo Y la de mi vieja Siempre fueron un lugar ahí Recurrente para mí De chico, ¿no? Porque fuera Borges Tirado debajo de una mesa No, 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 para nada Le llené sin querer salir de mi casa No, no, no Está claramente que no Pero sí Mi vieja me contaba historias Por la mitad Y después me decía Bueno, está en tal libro Y ahora andaba y le ¿Vos no estudiaste en una escuela alemana? No Sí Estaba a tres cuadras de mi casa Claro En Florida, en Vicente López Claro No, y vos tenés un look medio alemanote Sí, pero no No Pero no hay nada No, no hay nada Es increíble No, no, no Es increíble Pero viste cuando uno a veces habla de la imagen, ¿no? Es decir, de esa primera imagen Más allá de Rubión Sí El estilo físico Bueno, hay un montón de cosas como que Sí, sí Hay una cantidad de personajes así bien argentinos Que no haré jamás en mi vida Esa misma Que nunca me van a convocar Ni con nada Pero hay muchos otros Pero mirá que yo puedo hacer No, no, no Pero hay muchos otros personajes que sí Ponele Sí Recién llego, Dulce Entonces hago bien en irme Chao ¿Qué tal? Buen día Buen día Vine a buscarte, Martina Ya termino ¿No lo ves? No hay nadie, mi amor Es tan loca ¿Qué pasa? Es tu oportunidad, Mike Es ahora O nunca Lo que quiero, de verdad Es que saques ya mismo Todas las flores de la sal ¡Ay, Dios mío! Esa torta Lo ayudo, Don Freezer No, claro Copadísimo terminar el año Cagándolo bien al niño Dejale acá, Trolazo Trolazo Totalmente, Trolazo Bueno, yo soy Manuel Coleman Y voy a ser su profesor De biología Durante todo este año Lo encuentro bastante nunca Lo amas y niña No No ¿No comerás la sopa? No Entonces no tendrás postre Bueno, y esos 16 años ¿Qué pasó a los 16? ¿Hubo algo a los 16? ¿Ganas de ser actor? ¿O de meterte en el mundo? Sí, tal cual Bien informada Sí Tenía muchas ganas de empezar Y para el colegio al que yo iba Una escuela Waldorf Tuvo mucho peso en mi fantasía Me imagino Porque nos contaban historias Todo el tiempo Y vos eras el que levantabas la mano También como para Si había alguna actuación o algo Después Ya un poquito más de grande Pero de pibe era como muy retraído Era muy timidón Bueno, típico también, ¿no? De los actores Sí, típico Normalmente el que va a actuar en la escuela Después no actúa Exactamente Yo creo que fue Sí, después de Después de los 14, 15 años Creo que salí ahí debajo de la mesa Y dije, che, esto está bueno Y a los 16, 17 Conocí a un querido amigo Actor también Se llama Carlos Caspar Ajá Que era profesor mío de psicología en la escuela Y aparte él Estaba en ese momento haciendo teatro En el Pairó Con Jaime Cogan Y de hecho fue el que me llevó Por primera vez A ver cosas de teatro Que yo nunca había visto Hacemos el primer corte Y decirle a la gente Que vamos a seguir tomando vino Por eso vamos a cortar Y volvemos Vamos a seguir tomando vino Pero volvemos Al regreso de este corte Y esta quebrada En Obero Bar Vérense ahí Sí, volvemos Soy una chica bond Bond Sí, pero Ah, cómo me gusta Porque a veces se me ve el escote Entonces miran Cuidate, cuidate No cuido nada Hay que cuidarse No, Almodóvar dice que las mujeres Tienen que mostrar lo que tienen No hay que cuidarse Gracias Chica bond Almodóvar también podría ser Una vuelta lo escuché Almodóvar Responder a una pregunta Habían preguntado Por qué le gustaba Contar historias de mujeres Y él dijo que Para él las mujeres Estaban mejor dotadas Para vivir Y para manifestar Que vivían Me pareció buena Para manifestar Que vivían Como yo me entrego Porque yo me enamoro Yo con que tengan Buen fondo y buen rabo Yo me enamoro Pero como no les comprendo No les puedo ayudar Y lo intento Pero no puedo Porque no les comprendo Y es verdad Nosotros los tipos Careteamos mucho más Las cosas Ustedes no Y eso es algo Muy atractivo Sí Creo que es espontáneo Natural Porque tiene que ver Con festejar Estar vivo Y no Bueno ahora Esta locura De la corrección política En donde uno tiene que Hacer prólogo por todo Sí Sí hay muchas correcciones También ahora Demasiada Y la autocorrección también Sí Y la autocensura Y la autocensura A ver si escribo Y dicen ¿No? ¿Qué te pasa con eso? Con la digital No lo sé Es un mundo medio extraño Sí tengo Tengo Twitter Que no uso Prácticamente nunca Salvo para leer algo Y sí Instagram Casi por una cuestión También de trabajo Y porque es una herramienta Que más o menos Hay que manejar Pero que arma mortal Sí Mal usada Sí ¿No? O sea En todo sentido Quiero decir Ahora Juan Siendo tantas veces villano ¿Qué te decía la gente? Por favor Contame algo Cuando no había redes Y no había redes Me lo decían directamente En el supermercado Me imagino Decime una cosa corazón ¿Vos te estuviste haciéndola pobrecita Otra vez con tu viejo? ¿Qué pasa ahora Nicolás? Vos sabés muy bien lo que pasa Ahora yo te digo una cosa Si tu papá me quiere sacar del medio Yo me mando a mudar Pero Joaquín se viene conmigo ¿Vos lo entendés eso? ¿No? Que no vas a lastimar a nadie más Te equivocás hija de puta Te equivocás Porque sí Voy a lastimar a alguien Por última vez Rafael Chao Alguien fuera Alguien fuera Alguien fuera Fuera Ahora sí Son todos míos Vengan a mí No lo que debe ser para un actor Porque aparte no fue un rol Estamos hablando mínimo 3, 4 Sí O sea 3, 4 Es la especialidad de la casa Es la especialidad de la casa El villanato Que yo encima me cuestionaba Porque yo normalmente trato de charlar con ustedes Con lo que pienso No estoy dando ninguna vuelta Y cuando leía cosas Yo decía Tiene A mí me Lo miro y digo Para mí Spaz Me parece una cara De un tipo Sumamente tranquilo O sea escucho jazz Yo qué hago con él Escucho jazz Tomo vino No se me ocurriría nunca verte De la manera que la gente te veía Traspasando la pantalla Del tipo Casi te diría Hijo de puta ¿Viste? Un HDP Digamos Pero está buenísimo En realidad yo creo que Eso es lo mejor que tenemos los actores Poder tener un Un Doctor Jekyll y Mr. Hyde Para Para Porque en realidad ese es el laburo A mí no me interesa hacer Lo que soy en un personaje Creo que la gente se aburriría Y los actores que me gustan Y los actores que he tenido la suerte de conocer Eran tipos en la vida Muy interesantes Pero eran tipos Normales Que tenían una vida Ahora vos sabés que hay muchos actores Que mueren por un villano Sí, claro O sea hacer ese papel Que no les llega Pero es que es lo más divertido que hay O sea es usar una máscara Que no podés usar A lo largo de tu día Y de alguna manera Y para mí Para lo que yo fui de chico Poder ser otro Sin las consecuencias de eso Es una aventura buenísima ¿Había alguna influencia De algún personaje de cine De literatura De algo que te gustaba Cuando era malo Que vos podías saber Viste que a veces nos dicen Mira este El día que tenga que serlo Le robo ese pedacito La primera vez Que yo dije Eso es lo que quiero hacer Fue cuando este amigo actor Caspar me llevó a ver El Don Fausto Una interpretación de Orgambide Del Fausto de Goethe ¿Y al mundo de la televisión ¿Quién te llevó? Un amigo Que se llamaba Juan Sichetti Que era modelo No sé dónde andar ahora Juan Pero bueno El hecho está en que Juan Sí, te lleva Que formaba parte De un grupo Que se llamaba Unicornio En esta escuela Donde yo iba Me dice Che, estoy yendo a un casting En Canal 13 ¿Querés venir? Y bueno Él me mete ahí Y audiciono Y quedo En el 96 ¿Y él iba al casting para él? Y él tal cual Sí, de cajón También, de manual Pero aparte ¿Cómo pasa eso? Eso de Veníte al casting Acompáñame Si hay alguien Que está haciendo Para hacer casting Y un amigo te dice Anda porque tu amigo No queda Quedás vos Te lo digo ya De cajón Sí, es así ¿Y ese primer casting ¿Cuál era? Un casting Para lo que iba a ser La continuación De Montaña Rusa Lo que habían hecho Nancy Claro Y quedaste para Montaña Rusa Y quedé para otra Que se llamaba Montaña Rusa Otra Vuelta Que no era la primera Ah, la segunda O la otra vuelta La otra vuelta La otra vuelta Que era muy distinta No tenía nada que ver Con el barrio Que tenía la primera La primera Sí Funcionó y tenía que ver Porque era como Pelito Como clave de sol Como cosas que yo había visto De pibe Sí Y que eran cosas más Que tenían más que ver Con el barrio ¿Y ahí quién era tus Con quiénes estabas? ¿Te acordás? Mira ¿Era tu plano? No Ah Éramos varios Pero había una chica Que se llamaba Agustina Pose Que lamentablemente falleció Hace muy Relativamente muy poco Sí, sí Un encanto Encantadora 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 Yo empecé con Agus Ah, mira vos Y estábamos Agus Estaba Leonora Valcarce Sí, estamos poniendo imágenes Seguramente Así que sí Estamos poniendo imágenes Estoy olvidando de gente Juli Cardinali Otro gran amigo actor Muy talentoso ¿Y te gustó mucho hacer? ¿Te gustó? ¿Te gustó estar en el set Para hacer televisión? Sí Sí, me encantó Empezar a laburar con la cámara Que era una cosa rara Que hasta el momento Yo desconocía Claro Y con un par de consejos ahí a la carrera Este, largamos Dirigía un director que quise mucho Y me dirigió varias veces Gustavo Cota Y producía Pablo Culel El amigo Culel Yo también Culel Yo también te quiero mucho Que en ese momento Trabajaba en Canal 13 Sí Y fue mi productor periodístico Después no sé qué en América Bueno, ellos venían de ser amigos Y pasaron a esto De Montaña Rusa otra vuelta Ah, no, no, no Y ahí no paraste Y ahí tuve la suerte De no parar nunca Sí, sí Y la verdad es que sí Y bien, buenos papeles Lindas cosas Sí, sí Hubo cosas lindas Cosas no tanto Porque ser profesional Si hay gente mirando Y empezando en esto También tiene que ver Con hacer cosas Que a veces uno no quiere Y hay que vivir Y la Creo que el desafío Está en hacerlo Con la mayor gracia Con la mayor elegancia Y sin traicionarse Hace uno Pero también sabiendo Que hay una guita Que sirve para pagar las cuentas O sea, para vivir No hay nada ¿Y Cris Morena? Y Cris llega después Llegó El cartel luminoso Llegó el cartel luminoso Porque esa mujer No, Sánkelevich, Morena O sea, producían cosas Que en un mundo nuevo Era un mundo nuevo Desde los jóvenes De mucha gente De música, actuación Y mucho rating Yo ya venía Sí, venía laburando Desde los 24 25 Y yo laburé Con Cris A los 30 Yo estaba haciendo Soy gitano En Qué lindo Soy gitano Ahí en Polka En Newberry Ya no existe más ¿Vos eras un gitano O no me acuerdo? Yo era un gitano Se llamaba Segundo ¿Segundo? Y moría Y volvía como un fantasma Y tenía un ojo blanco Ah, medio pirata Era un demonio Ah, un demonio Un demonio Literalmente Sí, sí, era un demonio Un demonio Antes de morirme Y un demonio después Sí, soy gitano En el universo En la mitología gitana Y Cris me llama Para un proyecto Y me dice Che, vos fuiste Un colegio alemán Hablas alemán Y Hicimos como un piloto De eso Y nadie se imaginaba Que Floricienta Iba a ser lo que fue ¿Vos quién sos? En la espuma Te encontré Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Impresionante Sí Y fue Y ahí cantaste Bueno No me digas que no Cantaste Yo lo voy a buscar ahí Te cuento Estás cantando en este momento Yo había tenido la suerte De estar de polizonte Gracias por el elogio En el violinista En el tejado Ay, qué lindo Y por ahí alguien dijo Che, este muchacho canta Pero no Sí Y tampoco bailaba Y menos Ricudín Así que Ricudín es baile De la colectividad, ¿no? Sí, pero no Bueno, y Floricienta Fue un boom Floricienta Fue un boom Y tus ojos Y tus ojos Y tus ojos Y tus ojos Me dejaron Como contar No quizás Y de a poco Y de a poco Y de a poquito Nos buscamos Un besito Pequeñito Para amarnos Ay, qué bella Que es la vida Ay, me estaba Enamorando Es que si hay alguien Que tiene Realmente Un perfil muy bajo Con la prensa Sos vos O sea Donde Yo traté De encontrar Y no encontré Nada Pero ni medio escándalo Ay, qué bueno Qué vivo Qué sos Qué bien La hiciste No sé Sí, qué sé yo Tiene que ver También con una cosa Personal Sí, bueno Pero también A veces uno Hay cosas que no se las espera Y se mete a veces En embrollos O en momentos Y que no las pensás Y después te resultan No, pero yo he sido Bastante cuidadoso Muy cuidadoso Sí Sí, muy cuidadoso Sí, sí Entonces digo Cuando aparece la super prensa Digo Del protagonista Y lo que significó Porque estamos hablando De mucho rating Lo que pasa es que En ese momento Son 17 años atrás No existían las redes No Si Floriciente Hubiese hecho Se hubiese hecho Con redes Hubiese sido otra La historia Sí Y también Hubiese sido otro El trabajo Porque hoy Muchas cosas Y especialmente Estas cuestiones De adolescentes Están muy apoyadas En las redes Y yo no sé Si me lo bancaría Tanto Bueno, particularmente Me parece que no te bancaste Tanto porque al año Te fuiste Sí Sí En pleno éxito Ahí arriba Sí Y eso no es muy común No O sea, dijiste Me voy No, hubo varios Que me dijeron Che, pero Este Nada, una cantidad De frases hechas De manual Y dije Está todo muy bien Y yo agradezco mucho esto Pero Pero las modas Son peligrosas En la Argentina Y yo no quiero Quedar pegado a eso Ajá Y aún así Digo, después de haber Hecho solo un año Me costó A lo largo de mucho tiempo Me imagino Poder decir Che, pero Yo no tengo nada Que ver con eso Siempre estaré esperado Yo sé que algún día Regresarás La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Algún día Regresarás Regresarás Inclusive Llegaron hasta decir Y que lo tuviste Que por lo menos Podías habernos lo dicho Porque es un problema Del otro No, no arregló la guita No arregló el caché No Ahora quiere más O ahora el contrato Tal cosa Viste como es la gente No Aparte se hacen estos efectos Hola Y saliste a decir Que no Ni por un No sé cuánto En ese momento Lo que era Pero ni por un millón Me quedaba Me conocen un poco Y miro a cámara Saben que no No fue No fue por el dinero No Nada más No Y tampoco hubiese sido Por todo el dinero del mundo No Era un no Y estaba bueno No se vende Solo por una copa de vino Ah Si me hubiesen ofrecido vino Ahí está Te diste cuenta Mirá como se hubiese quedado Y vamos a probar el queso Y todo lo que nos prepararon Nosotros nos vamos Pero volvemos Porque con estilo Siempre va y vuelve No sé a dónde Pero seguramente Un lugar muy lindo también Como este Ya venimos Nos cambiaron el vino Nos cambiaron el vino Y se llama A mí no me gusta promocionar nada Pero como no me importa Cara sucia Qué bueno es eso Y vino ¿No? Pues estas bodegas pequeñas Que se pueden dar el lujo De ser creativas Con las etiquetas Y el nombre del vino Es una belleza Y lo que Bueno no sé si pudiste Tener la suerte De viajar por Mendoza O por el norte Y es la cantidad de bodegas Que tenemos Y el vino Que tenemos Ahora vamos a hablar Un poquito de viajes Pero quería Quería terminar Con el tema Y que es interesante Porque hablábamos Fuera de cámara Para entender Saber lo que uno No quiere ¿No? La mayoría de la gente Desea Yo me gustaría Y a mí me gustaría Y a mí me gustaría Y poder tener La oportunidad De decir Esto no lo quiero más ¿No? Sí Y aparte después Bueno y hace Relativamente poco tiempo En pandemia Si no recuerdo mal Repitieron Floricienta Sí Es verdad Lo repitieron Sí Por otro canal Porque en realidad Floricienta había salido Por canal 13 Pero bueno Cris y Gustavo Tenían los derechos Bueno Y lo pasaron Por Telefe Y eso además Nos ayudó Dicho sea de paso Y no les obliga Para agradecer A percibir un dinero Para quienes Nos vimos impedidos De trabajar en medio De la pandemia Porque esa repetición ¿Les pagaron a todos? Sí, claro Sí, sí Sí A través de Bueno Está buenísimo Hablar de Zagay También Que es nuestra Entidad de gestión Claro Para quienes no saben Quién es Zagay Para hacerla corta Y decirlo rápidamente Los músicos Tienen Zadaik ¿No? Sí, sí Velan por los derechos Claro De propiedad intelectual Y Zagay Por los actores Y Zagay Por los actores Claro Por la imagen Claro Y entonces Si nosotros no trabajamos Si algo se repite Sí Cobramos un dinero De eso Y eso ha ayudado A mucha gente Bueno, ¿y te gustó verte? Eh, no me vi ¿Y te habías visto antes? Poco Pero Típico eso, ¿no? De no verse ¿O qué? Sí, qué sé yo Es que Es que me di mucho Este A lo largo de todo ese tiempo Sí Fueron 17 años Y en el medio También lo habían repetido Sí Otras veces Esto Señora, señor No está delirando No es el efecto Secundario de la Seneca ¿Esto es lo que está ocurriendo? Sí Yo creo que está ocurriendo ahora Para mí lo que me impresiona Es que eran Hace 17 años Y lo tuyo fue solo un año Sí Imaginate las 14 temporadas De, no sé A ver, hablemos de Esas series que están No sé Sex and the City Friends O bo, bo, bo Lo que habrá sido esa gente Viéndose la evolución Sí, seguro Sí Desde física hasta toda, ¿no? Sí, bueno Lo miraba el otro día A Daniel Craig Que le da una entrevista Hablando De los 17 años De los 5 Bones En 16, 17 años Y él decía Yo crecí con este personaje Y el público creció Viéndome a mí También en eso Yo no sé si me bancaría Tanto tiempo Haciendo una sola cosa Soy bastante culo inquieto Y creo que El éxito Ya que lo traías Sí En el bloque anterior Tiene que ver con Hacer lo que uno Tiene ganas de hacer Sí Sin Sin Ninguna presión Pero a veces hay presiones Sí, claro que hay presiones Sí Y en esto La presión tiene que ver Con los intereses económicos De otra gente Que produce Y está muy bien A mí me parece bárbaro Que el negocio Sí De alguien Sea próspero Si está en equilibrio Con lo que yo necesito Ahora Si voy a tener que trabajar Solamente para que El negocio Sea negocio para el otro Me parece que no Que no es negocio Hace poco Tengo una charla De esta Yo la sumo A mis entrevistas Porque creo que Todo vale Una persona que no empezó Hace mucho De televisión Y estaba como Sobre exigido Entonces digo Pero dejá No vayas una semana Dice No tengo miedo Que no me llamen más ¿Nunca tuviste ese miedo? Sí, claro Pero lo tenía Alfredo Alcón También Con quien tuve la suerte De trabajar Y tener una amistad Y cuando A partir de sus Qué sé yo 60 pirulas Tenía periodos En los que no trabajaba Y decía Yo no voy a trabajar Nunca más Y gente Y gente muy llegada A él Lo contaba después Como diciendo Alfredo no podía imaginarse Lo que era Y aún así Si él tenía miedo De que no lo convocaran Es un fantasma Que todos los actores Sí Pero en ese caso Quizá él tenía el fantasma Por una cuestión De edad Por ejemplo ¿No? Quizá podría ser Que no No debería Porque en el teatro No hay edad Vos podés No Estar desde los Tres años Dos Y tener Los papeles que quieras El tema es la tele Bueno Sí La tele como estaba Antes de la pandemia Yo creo que ahora La tele cambió Y que el mainstream Y las series También permiten De la misma manera Que lo permite El teatro Más que nada Y en una menor medida El cine Una permanencia mayor Porque si un actor es bueno Al paso de los años Uno se vuelve por ahí Cada vez más interesante O eso es lo que yo Quiero pensar Sí Como el vino Como el vino Sí Añejo mejor Sí Pero para eso hay que Espero que no se pique No Bueno Ahí está Seguimos con toda la metáfora Del vino Pero bueno Hay que saber guardarse bien Sí Hay que saber guardarse bien Y volver a No picarse A aparecer Digo Los últimos proyectos tuyos O sea Hay cosas que te hayan ofrecido Que no te gustaron Que sí te gustaron O ahora querés producir No Bueno Ahora estoy En toda esta En toda esta guarda Obligada De vino Que fue la pandemia Empecé a escribir Otras cosas que tenía ahí Dando vuelta Y una Ya la terminamos de escribir Es una miniserie Que con un amigo Productor Sí Estamos viendo Si vamos a poner en Netflix O en Flow ¿Qué palabra usaste para esa? Ah no lo puedo decir Pero tenía que ver Con el mundo editorial Ah me gusta Sí Ah Sí Ah Sí Y con el alter ego De un escritor Ah mirá vos Con un seudónimo De un escritor Que aparece para Reclamarle algo A partir del éxito Que tuvo un escritor Ah mirá vos Interesante Linda Sí Es una linda historia ¿Capítulos cuántos? Ocho capítulos Ah Y después ahora Empiezo a filmar una cosa También para Story Lab Esta empresa El chico Nacho Viale Nacho y Diego Mi amigo Ah y Diego Sí Ambos amigos Pero a Diego lo conozco Diego Palacio Es su socio Lo conozco hace 25 años Hicimos historia de sexo De gente común Antes de Floricienta Yo me acosté Con muchas mujeres Mientras nosotros Vivíamos juntos Pero a cambio de eso Yo había pensado En comprarme Uno de esos cuadernitos Como los que vos guardás Ahí Hicimos una miniserie ahí Cuando Las miniseries No estaban de moda Ni por joda Para nada Y fue fantástico Hacer eso Pero eso Y bueno Y otras cositas ahí Pero la pandemia También me enseñó A no festejar nada Si no lo estoy haciendo Entonces Prefiero decirlo Pero no No entrar a demasiado Detalle Hasta que sale Pero está bien eso ¿No? Ser precavido en eso ¿No? O sea No festejar antes Sí No hay que festejar nada Antes me parece Todo tiene que ser En el tiempo Espacio correcto Sí Y en el medio De todo esto Te separaste Sí Por segunda vez Por segunda vez Sí Señor está joven Casado dos veces Separado dos veces Usted que romántico No sé que romántico Tenía un amigo Que me decía Che vos querés Que alguien te firme Que te va a querer Para siempre ¿Vos querés? No No ya no Pero en ese momento Sí Muy romántico Muy romántico Lo que tú sos muy amoroso Sí Por ahí tenía que ver Con la separación De mi viejo De pibe Pero primero fue Con una chica Y bien joven Una santafesina ¿No? ¿Te habías casado Bien joven La primera vez? Sí, entre mis 24 Y mis 29 Estuvimos casados Melania Excelente persona Nos seguimos hablando Y después estuve tres años solo Y después la conocí a Natalia Sí Que fue mi segunda mujer Durante 12 años Y también tenemos Una excelente relación Y crecimos juntos Y entendimos que había cosas Que queríamos empezar a ver De otra forma Y fue tremendamente doloroso Fue muy doloroso Pero pudimos seguir cada uno Me acuerdo que la última película Que vimos Y fue casi un presagio A ver cuál La La Land Ah, La La Land Y el final Ah Fue increíble Eso fue algo Eso fue la ficción Dentro de la ficción Porque me acuerdo Que estábamos en el cine Y ya no estábamos bien Y cuando vemos el final De La La Land Y ella Lo mira a él Desde el final del salón Y él desde el piano La mira como agradeciéndole Dije Este es el final Mirá vos Qué bien Así que tuvimos un final Cinematográfico Pero bueno Como decía Vinicius de Moraes Es eterno mientras dura Es eterno mientras dura Y es lindo que sea así Pero hoy veo las cosas De otra forma Y la verdad es que Me encantaría volver a sentir No sé si eso Porque Hay inocencias y edades Que uno no vuelve a tener Sí, bueno Pero hay experiencias nuevas Maravillosas Que tienen que ver con Sí ¿No? La suma del uno Sí Es verdad Que de acá en adelante Es distinto Y que no se van a repetir Sí Pero no sé si volvería a convivir Ah, no 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 No, porque la convivencia Y todas las cuestiones Ay, qué buena decir Mundanas de la convivencia No, pero matan una cantidad De cosas que está bueno Que perduren Te gusta mucho viajar Me encanta Y tuve la suerte De viajar un montón Sí Mucho Decime un lugar Un lugar así De esos que Fui de la Antártida Hasta estuve en Israel En Tel Aviv Estuve en Irlanda Estuve en ¿En Egipto? No, no Ah Y toda la parte Vos que hablabas Hace un rato de Bali Todo el sudeste asiático ¿Nada? No Tengo un amigo Que vive en Australia Ah, mirá vos Interesante Pero me dan ganas de Jordania Sí, Islandia Islandia Toda la parte nórdica Vikinga Es algo que me llama No, yo de mi próximo viaje No, no se puede decir Bueno, mis próximos deseos Sí Tuve la suerte De conocer en la Argentina A Alan Rickman Ajá Una vuelta que había venido acá Y yo había hecho una obra Con un director Que lo había dirigido a él antes En Hamlet Un director ruso Georgiano Se llamaba Sturuba Robert Sturuba Y yo me acuerdo Que tenía 23, 24 años Y sufría por lo que hacía Ah Tenía la escuela así De Stanislavski Y del actor Y de Sufrimiento total Desgarrador Sí Y este tipo me dijo Juan Manuel ¿Por qué sufres tanto? Tienes que ser como los actores ingleses Que no sufren Mienten Y me acuerdo que Con esa anécdota Me puse a ver actores ingleses Y ahí los descubrí Y eso fue lo que me permitió Cenar con Rickman Que me dijo Ah, sí que Sturuba Piensa que somos todos Mentirosos Me dijo La explicación es un poco más larga Pero te invito a cenar Y nos invitó A una actriz Que quiero mucho Con quien salíamos en ese momento Malena Solda Súper actriz Ah, cierto Fue este novio Estuvo un año con Malena A uno Sí Esa chica no se fue a vivir A Inglaterra A Londres Malena fue a estudiar Fue a estudiar Ah, ah, ah No sé si fue Rada o Lambda Que son dos escuelas muy, muy, muy buenas Sí, lo único que no me cerraba mucho Que te gustó Te gustaba de chico mucho Araceli González Mucho Ah, me encantaba ¿Sí? Sí Y trabajaron juntos Trabajé después juntos ¿Y qué te pasó? Nunca se lo pude decir Nunca Pues decíselo ahora No No, no, no Un día me acuerdo que había entrado en un local Para ver si no me regalaban Un póster El, 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 el de la ropa interior El de la ropa interior Sí El amigo Machado Nuestro amigo Machado Que le hizo la ropa interior Sí, 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 sí Sufría, sufría Ay, no Sufría muchísimo Y cuando trabajé con ella No, no podía ¿En qué, qué? Tenía que mirar para abajo ¿En serio? Sí, porque decía La miro y se va a dar cuenta Entonces Estaba así y la miraba ¿De dónde habían trabajado juntos? ¿En qué era? ¿Te acordás? No, no sé Ah, creo que se llamaba Mil Millones Ah, Mil Millones Sí Ah Sí Mirá Porque normalmente Estaba Guillén ahí también Mirá Ah, Guillén Divino Sí, sí Sí Pero Pero nunca Si no, nunca tuviste Más allá del noviazgo con Suelda Romances Romances prohibidos Con alguna actriz No, era Yo era muy así Cirano de Bergerac Este Muy Sufrí, me guardaba Lo que sentía Este Pensaba que en algún momento Iba a poder revelarlo Bueno, escúchame ¿Tenés la moto todavía? Tengo otra moto Ah Sí, te los deberes Ah Tenía una moto Divina La Triumph Una Triumph Ah, no Marlon Brando Brando McQueen McQueen Sí, re No, y busco mi destino Sí, sí, sí Re, re Totalmente Y la tuve durante siete años Sí, sí, sí Esa moto era hermosa Enorme 900 centímetros cúbicos Yo no había tenido moto nunca Y fue mi primer moto ¿Y ahora qué tenés? Y ahora No, ahora tengo una moto que es Tengo auto y moto Y tengo una moto más tranquila Para ciudad Sí Que me permite Que es una Yamaha Una 250 Si tuviésemos que levantar ahora la copa Más allá que la vamos a terminar Dentro de un rato No sé si decirte un deseo Pero estamos casi pisando el 2022 Ah Después de los dos últimos años Que venimos Te aparece un globito acá de algo Que te llama Que te dice Acá estoy Algo, algo Un deseo Algo No sé Se hacía un escenario Se hacía una pantalla Se hacía personal Había una poesía de Bukowski Que no recuerdo entera Que decía que Él no tenía tiempo Para cosas que no tenían corazón Ah Y era hermoso Sí Y creo que hay algo de eso De Si hay algo que Nos enseñó O me enseñó a mí Por lo menos Esto de la pandemia Es que Uno Y ya grande Como estoy ¿Vos? Sí Más grande Un poquito más grande Pero No se puede perder el tiempo En pavadas Ahí está Y uno no puede ofenderse Por estupideces Es un cliché Por ahí decir Esto del aquí y ahora Pero es que de verdad Cuando uno entiende El poder que tiene El momento presente Y el poder que tiene uno A través de De la palabra Y de decir lo que realmente Quiere y siente La vida empieza a ser Mucho más interesante Sí Nada sin corazón Nada sin sonrisa Y nada sin pasión Y sin vino Gracias Y sin vino Nos estamos viendo pronto Cómo no Ustedes también Claro ¿Qué me quieren decir? Bueno después me lo dicen Gracias por estar ahí Hasta la semana que viene Con estilo Es divino ¿no? Bueno Saludos Gracias por ver el video